Música Es verdad que a veces es bueno darle una vuelta a la cosa, ¿verdad? Música ¿Cómo se dirá que el Padrín, pero que en acordes mayores? Música Beatriz, ¿te apetece una banda sonora en menor potente? Sí, ¿qué mejor banda sonora en acordes menores que sea potente? Puede ser algo como... Música Música El Padrín Música 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 Música